Ha llegado el momento de realizar el ajuste referente al pago de arriendo Que si recordamos en el punto 8 de nuestro taller Le hicimos un pago a la inmobiliaria tensa por concepto de arrendamiento Por 1.500.000 equivalente a 3 meses Todo de acuerdo a la factura aquí especificada Lo cual podremos corroborar en nuestra herramienta contable Y si vamos a la pestaña de pendiente Corroboraré que en la línea 4 tendremos la causación de dicho diferido En una cuenta 170525 por valor de 1.500.000 Y lo que haré con este valor será primero observar la fecha en que tomé el inmueble Por tanto el día 06 del mes de enero Calculando así los días que han transcurrido entre el día 6 y el día 30 Que es el día en que estoy haciendo dicho ajuste Estableciendo así que han transcurrido a la fecha 24 días Sin embargo la inmobiliaria por supuesto que nos cobrará también el día 6 Por tanto liquidaré 25 días transcurridos Y dicho esto tomaré en primera parte el 1.500.000 Y lo dividiré en 3 meses para el canon de arrendamiento mensual equivalente a 30 días Y ese canon de arrendamiento mensual dividido a 30 días para el valor del día equivalente a 16.617 Y ese valor diario por los 25 días que han transcurrido a la fecha de mi ajuste Para un total de 416.667 Lo cual será el valor equivalente a los 25 días que han transcurrido a la fecha Con esto dicho voy a querer irme a la pestaña del libro diario Y voy a querer ir en una cuenta del grupo 52 Puesto que estamos hablando de gastos relacionados con las ventas Es decir el arrendamiento del local Adicionalmente en una cuenta 20 para arrendamientos y adicional a ello En una cuenta 10 para arrendamiento de construcciones y edificaciones Por un monto total de 416.667 De acuerdo a mi cálculo hecho anteriormente Y por otra parte para disminuir el saldo de la cuenta 17.0525 Que fue el diferido que contabilicé en primera instancia En el crédito por el mismo valor de dicho gasto Todo esto se lo cargaremos por supuesto al NIT de la inmobiliaria tensa Que voy a seleccionar Y además voy a optar por pegar en la parte del libro diario Trayendo así dicho tercero Complementando mi asiento con un concepto Que dirá amortización 25 días mes de enero Tras lo cual soportaré además con el mismo comprobante de diario Y por ello arrastraré los datos Pero en esta ocasión haré referencia también a la factura Con la cual hicimos el movimiento inicial Por lo que copiaré y además pegaré en los dos renglones finales Dicha factura y además su fecha correspondiente Y para terminar dicho ejercicio será conveniente Arrastrar el movimiento de la cuenta 17.0525 En donde en la pestaña de pendiente voy a optar por pegar como valor Estableciendo así el nuevo saldo que tendrá dicha cuenta Por lo que de ese millón 500 que inicialmente reposaba en el débito Voy a arrastrarle el crédito que se le hizo una vez realizado el ajuste Y además dejaré una observación que dirá amortización 25 días por ejemplo mes de enero De lo cual concluiremos que la cuenta 17.0525 Tendrá un saldo aún por amortizar de 1.083.333 Y por otra parte además en nuestro libro diario Diremos que hemos causado 25 días como gasto por concepto de arrendamiento del local Y adicionalmente hemos disminuido proporcionalmente en la cuenta 17.0525 Dicho valor gastado desde este punto amortizado O ¡Gracias!